¡Aplausos! 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 Y verás que ya nada será como antes Pues hay una canción para este amor Que todo el mundo lleva adentro Un corazón, una inspiración Que se abre al mundo de los sueños Hay una canción que se ve que es tu intención Hasta en tu voz y dar aliento Hay para este amor un periodo mejor Que espera más allá del tiempo Hay un camino intenso a la felicidad Ya verás, hay un amor invento Que te espera cuando quieras Hay una canción para este amor Que todo el mundo lleva adentro Un corazón, una inspiración Que se abre al mundo de los sueños Hay una canción que se ve que es tu intención Hasta en tu voz y dar aliento Hay para este amor un periodo mejor Que espera más allá del tiempo Hay una canción para este amor Que todo el mundo lleva adentro Que todo el mundo lleva adentro Hay un corazón con una inspiración Que se abre al mundo de los sueños Hay una canción que se ve que es tu intención Hasta en tu voz y dar aliento Hay para este amor un periodo mejor ¡Gracias! ¡Gracias!